bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy te traigo la solución de este problema estoy tratando de jugar mortal kombat la aplicación el juego de mortal kombat pero de manera inesperada se cierra así que si tú tienes este problema en cualquier juego en cualquier aplicación pues no te preocupes te traigo la solución definitiva porque pues es un problema de software y necesitamos solucionarlo de una manera súper pero súper sencilla así que sin más comencemos bueno chicos para poder resolver el problema de las aplicaciones que se cierran ok vamos a utilizar nuestro programa llamado tino share reboot for angle el cual está en la descripción del vídeo lo descargan o instalan registran el programa y lo ejecutan como administrador una vez ejecutó el programa como se pueden dar cuenta tenemos varias funciones podemos entrar y salir del nuevo facebook del modo recovery o recuperación del modo download o del modo descarga incluso con un solo clic podemos borrar el caché del sistema operativo algo bastante útil pero la opción que nos interesa es la principal que dice reparar sistema de android sin embargo tengan en cuenta que a la hora de usar esta función ok vamos a necesitar sí o sí de que nuestro teléfono sea marca samsung porque aquí nos va a pedir el modelo ok la serie absolutamente todo incluso el operador para poder descargar el sistema de dicho samsung y poder reparar el sistema como tal obviamente lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestro teléfono que tiene el problema la computadora mediante el cable usb fíjense que aquí ya me detecta que tengo un teléfono de xiaomi ok y aunque sea de marca xiaomi y no podemos reparar el sistema android aquí directamente con el programa porque no es samsung vamos entonces entrar en el modo recovery en el modo recuperación le damos acá y aquí como se pueden dar cuenta nos indica el paso a paso que debemos seguir para poder bueno usar esta función en el caso de red me lo que tenemos que hacer es en primer lugar tenemos que entrar en la configuración del dispositivo una vez que estemos en la configuración vamos a bajar hasta la opción que dice acerca del teléfono ok en este caso está en la parte de arriba y en la parte que dice versión de mi vida y tenemos que darle varias veces para que se habilite como tal la opción de desarrollador una vez que en este caso ya seamos desarrollador nos vamos atrás y en la parte de abajo justo en la parte de abajo hay una opción que dice ajustes adicionales aquí en ajustes adicionales tenemos la opción de desarrollador vamos a seleccionarla y muy importante seleccionar lo que sería la depuración usb entonces vamos a bajar y aquí en donde dice depuración usb vamos a activar esa función nos va a aparecer este mensaje de advertencia vamos a marcar la casilla esperamos los segundos y le damos donde dice aceptar cuando leemos en aceptar ya tenemos la depuración usb activa ok aquí le damos en aceptar una vez activada la depuración usb tenemos que darle clic aquí donde dice un clic entrar en modo recovery obviamente el teléfono tiene que estar conectado a la computadora y el programa lo debe detectar entonces cuando le demos clic acá donde dice entrar en el modo recovery recuperación automáticamente el dispositivo se va a reiniciar y va a entrar en el modo recuperación de esta manera de esta manera alterna podemos reparar el sistema operativo el sistema android haciendo lo que sería una restauración de fábrica aquí le damos en aceptar y bueno aquí vamos a tener varias opciones y lo importante acá es que bueno al menos en el xiaomi podemos desplazarnos entre las opciones ok con los botones de volumen y aceptamos con el botón de inicio y apagado entonces vamos a marcar la opción que dice white data y vamos a darle el botón de encendido y apagado cuando le demos acá vamos a darle a la opción que dice white old data para eliminar toda la información le damos allí y vamos a confirmar en el botón de abajo una vez acá esperamos a que el sistema sea restaurado de fábrica y bueno ya luego de que se haya hecho esto con éxito nos vamos al menú principal dándole el botón de encendido y apagado y le damos a la opción de red bull o de reiniciar ok reiniciamos el sistema le damos donde dice red bull to system y cuando le demos a esta opción lo que sería el teléfono se va a reiniciar ok cuando se reinicie bueno vamos a tener el teléfono de fábrica pero ya en teoría ya hemos resuelto el problema ya hemos reparado el sistema de android a pesar de que no tenemos un sistema de samsung entonces ya lo que resta sería configurar absolutamente todo a como estaba antes e instalar las aplicaciones y los juegos que teníamos anteriormente y ya muy seguramente esas aplicaciones que se cerraban se van a abrir sin ningún problema así que pues nada yo del momento el vídeo se los dejo hasta acá espero que les haya gustado recuerden regalarnos un like un me gusta y los invito a que se suscriban a nuestro canal de no ser spanish recuerden que si carlos vallejo y nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye